Música Grupo Metrópolis, informa Tamaulipas Y ver a México desde otras perspectivas Que van a generar la política Para reducir los grupos De gasolina, de gasolina, de energía Y de trabajo así Mire, toda la geopolítica En la economía del mundo ha cambiado El centro de producción Principal de energía Ya no va a ser en Medio Oriente Va a ser la zona de Texas Y la mayor zona De atracción de industria Ya no va a ser China Y la zona de Asia Y no va a ser Texas y Tamaulipas Con eso tenemos una idea muy clara De lo que esperamos ¿Sabe que van a ganar? ¿Puedo tomar una foto con usted? ¡Claro que sí! ¡Hombre, ya déjenle llegar! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!